Muy sorprendido por cómo lo manejo el club, primero por la ampliación del contrato, después de unos días la invitación para jugar un partido de beneficio, y muy contento por la respuesta a las muestras de cariño, de apoyo del gremio futbolístico. Como te digo, me siento una persona bendecida por todo lo que está pasando, me he caracterizado por ser una persona positiva, por siempre tener una mentalidad fuerte. Yo me siento bien, me siento una persona sana, y yo creo que ese porciento de sentirme bien, de sentirme sano, es la esperanza para poder seguir viviendo. Tal vez estoy cumpliendo una misión que Dios quiere y que me toca estar así a mí en esta situación. Como te digo, no soy ni el primero, ni el único, ni el último que está pasando por una situación similar. Digo, una situación así, pero siempre con la fe intacta de que vamos a ganar la batalla. Como dicen, Dios se aprieta pero no ahorca, y muchas de estas cosas son pasajeras, así que esperemos, bueno en mi caso, que así sea.